...se están perdiendo. Es el caso de los tratantes de ganado. Los que quedan se resisten a abandonar el oficio. Ninguno de los dos está ya con nosotros... ...porque hace casi medio siglo que se tomaron las imágenes. En flamenco se habla de grandes cantaores gitanos... ...pero lo cierto es que hasta que sus ideólogos... ...parieron rito y geografía del cante para televisión española... ...jamás dos intérpretes de tamaña categoría y acople... ...como Bernarda de Utrera y Diego del Gastor... ...habían dejado indeleble y con tan sorprendente... ...bujo de calidad y detalles para la época... ...ese fluir de arte en el probablemente mejor momento... ...de una carrera profesional. Una hondura que aseguraban ambos no tenía magisterio... ...porque emanaba de los adentros... ...del amamantamiento, raigambres y vivencias... ...del entorno familiar. Pero no les traemos aquí por falta de reconocimiento... ...sino por resultar dos claros ejemplos... ...comparentela directa en el mundillo de los tratantes y el ganado... ...un oficio que se ha mantenido secularmente en este colectivo humano... ...al igual que el de la herrería, la cestería o la calderería... ...desde que llegasen a Europa en el siglo XII por la zona de los Balcanes... ...las primeras oleadas de romaníes procedentes de la India. Los gitanos hoy representan la minoría étnica más numerosa europea... ...12 millones de personas... ...de los que entre 600.000 y 700.000... ...viven en nuestro país y casi la mitad en Andalucía. Tras la legislación represora de los Reyes Católicos... ...nos escatimaron pragmáticas hasta 280... ...y fórmulas para hacerles abandonar su vida nómada... ...no será hasta el siglo XIX... ...cuando los gitanos se conviertan en mano de obra imprescindible... ...para el campo y sobre todo el abastecimiento de ganado... ...a grandes y pequeños propietarios. Con la industrialización del XX empezó un lento declinar... ...de nueva marginalidad para aquellos... ...que se resistieron a ser asimilados... ...y renegar de sus fórmulas ancestrales de vida... ...y que marcaría sus mayores excesos... ...en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pese a su innegable integración por parte de la administración... ...Andalucía es uno de los mejores ejemplos de ello... ...vive en los últimos extertores de aquella vida. Los padres de José recalaron su deambular en Mollina... ...hace más de medio siglo... ...procedentes de núcleos más o menos itinerantes... ...en torno a Málaga Capital y Pozo Blanco... ...pero la transmisión del oficio de tratantes... ...se remonta, que se sepa, a al menos seis generaciones... ...hoy se queja de estar abocado a eliminar el ganado... ...porque ya no puede ni sacarlo de las cuadras. Antes viva usted en la feria y ganaba dinero... ...hoy gastos nomás, gastos... ...y eso es lo que hay... ...y antes íbamos andando... ...como ya no hay vereda, no hay nada... ...un camión, para allá y otro para acá... ...de cientos euros de aquí a Ronda... ...antes iba usted y ganaba dinero... ...y como ganaba dinero, pues no pasaba nada... ...iba a Ronda, iba a ver Málaga... ...iba también a ver Málaga... ...y íbamos a Lenticho, a Inaja, a Altabuco... ...ya ni eso, no podemos ir... ...ahora mismo, viene un tío... ...vente ese mulo... ...lo que me cuesta a mí tengo que ganar... ...si no gano, lo dejo ahí... ...porque hoy la gente lo quieren regalado... ...y yo robar no robo... ...yo lo engaño lo mejor usted... ...el dinero... ...pues la bestia va usted bien... ...al campo no puedo sacarla... ...porque viene quien sea, la suelta... ...y me busca una ruina... ...se mete una viña... ...o se suelta, se va en una carretera... ...se va en unas calles... ...quién paga y le posee a ver la bestia suyo... ...o ser Fernández Jiménez... ...las bestias están así... ...pues como no salen... ...pues irían a patar, a retrasar... ...ese lo tengo con dos martaguillas... ...porque si parte una... ...se queda con otra... ...no la puedo sacar... ...no la puedo tabar... ...porque me multan... ¿Si las trabas te multan? ¡Buah! ...de 500 para arriba... ...mire usted, un amigo mío... ...viene de Puna... ...a Ronda andando... ...con 120 bestias... ...mulo... ...y tiene... ...ahora le dice a esa gente... ...de allí... ...de Ronda... ...que tiene que llevarla a TAA... ...dice que yo... ...cuánto... ...pues no le tengo que pagar... ...y el que diga que se come con una bestia... ...es mentira... ...mire usted... ...yo cobro el paro... ...ese tiene una paquita... ...mi Elena... ...cobre el paro... ...lo comió por lo servido... ...mi padre José... ...y Bastián... ...la hija de José, Elena... ...se ofrece a acompañarnos a conocer... ...al último de sus 11 tíos... ...que al igual que su padre... ...se resiste a abandonar definitivamente... ...la vida del trato... ...y el cambalache de animales... ...los ayuntamientos no me quieren como antes... ...quieren quitar la feria... ...y yo he vivido toda mi vida de eso... ...mira si estoy viviendo... ...pero estoy trabajando como los tontos... ...y yo siempre tenía 12 yeguas de lujo... ...y los mejores mulos de todos estos contornos... ...los tenía mi padre y yo para descalde... ...y vendió usted una burra en 5.000 rales... ...en 10.000 rales... ...2.000... ...valía la pena... ...yo recuerdo de estar aquí a Sevilla... ...dos meses andando y no tenía nada más que campo... ...y agua y barro y seguir para adelante... ...y cambiar en Pará, en Osuna, en Machena... ...en todos los polos y ir cambiando... ...y ganar dinero... ...y no los ponían pegados... ...no, que pegados, rebaile, los llevaban a todo el mundo... ...ahora usted con dos caballos andando... ...y como se descubrió usted... ...nos meten pedo porque dice que se han comido verde... ...que se han comido esto, que se han comido aquello... ...yo voy a subir legado... ...yo llevo seis caballos a Sevilla, dos legados... ...y cojo un camión y voy a delegar... ...y le digo a usted que usted se me cuenta... ...te lo digo con su cara... ...yo con mi mujer fui a Vélez Málaga... ...y estaba yo con 40, 50 bestias que llevaba... ...y me dice mi mujer... ...¿quién veterinario que no quiere a las bestias? ...digo... ...en 10 minutos estoy contigo... ...digo, buenos días, ¿qué pasa? ...que a las bestias no... ...digo, ¿usted quién es? ...digo, yo un veterinario... ...¿cuántos años tiene usted, 25? ...digo, yo llevo 50... ...y hace usted favor no molestar a mis bestias... ...si usted no quiere que haga feria en Vélez Málaga... ...me mando usted un papel a mi casa, no venga... ...y no me gasto yo 800 euros en camiones... ...se pone usted encendido... ...y ya hubo fecha, fui a la OCA y estuvo... ...hombre, no se pongo hasta 5... ...sí me pongo, es que me mando usted a dos niños... ...que tienen 25, 30 años los dos... ...y son veterinarios, que no saben nada... ...nada más que saben pinchar a un perro, a un caballo... ...viene un veterinario y hasta llego a fallar... ...digo, a mí la guía, y le puso torda... ...voy a verdear, a cortar uvas, a limpiar olivos, a talar... ...a todo, a la cebolla, a los ajos, a todo... ...a todo lo que sale, que no queda de otra... ...eso ya no se vende, esto te lo dicen de venderlo... ...y te lo compran a precios de carne, para matarla... ...y me da una pena a mí, y la he criado casi a biberón... ...cuando me hace vino, y está con un año... ...y tiene la misma edad que yo. ¿Que para carne no van a ser estas, no? No, no, estas se mueren conmigo... ...estas no van al matadero. Pero si la familia Fernández Jiménez... ...se ha visto obligada a reducir cantidad y diversidad de animales... ...120 kilómetros más al este... ...en el entorno de las localidades granadinas de las Gavias... ...una de las zonas de Andalucía... ...donde el mercadeo de bestias para trabajo... ...se ha hecho históricamente más evidente... ...por el reducido tamaño de las explotaciones... ...aún se vislumbra mucha peor situación... ...de hecho habíamos quedado con Antonio Córdoba... ...probablemente el chalán gitano... ...que más bestias mercaba en estos últimos decenios... ...por toda la península ibérica... ...pero se le ha unido un entreverado colectivo... ...de payos y gitanos... ...que también vivían... ...pero ya no pueden hacerlo del negocio. Yo tenía cuatro restrojeras de lo mío... ...de lo que yo he criado, sembrado por mí... ...¿eh?... ...y yo tenía las bestias comiendo... ...de la primavera... ...y unas no tenían sombra... ...y otras tienen olivos... ...tienen olivos... ...esas que están en los olivos... ...no se han metido con ellas... ...los cipronas... ...y las que estaban en los que no había olivos... ...se han metido con ellas... ...y me pusieron una murta... ...le cogieron los microchips... ...le cogieron todo y yo le... ¿Qué te has dicho? ¿Cuál es el problema? El problema que les da Barzó... ...toda la vida de Dios... ...hasta las bestias... ...cuando iban a la era a trillar... ...que estaban de 10 de noche... ...el problema fue que me había denunciado una señora... ...y mandaron a las cipronas... ...los animales han comido en el campo... ...se han ido al corte... ...del corte se ha parado uno a desayunar... ...y el animal ha natado en una sequía... ...que comía la hierba... ...a que eso está bueno... ...que los animales se hagan al campo... ...por eso hay tantos incendios... ...ya la vida como está... ...a qué nos ponemos a hacer ahora... ...ustedes imaginan yo con 48 años, 49... ...ahora que me voy... ...eh, como dice Antonio... ...nos vamos a sembrar marihuana... ...eh, nosotros no sabemos hacer eso... ...lo que ellos llaman maltrato no es maltrato... ...un animal hay que regañarle... ...pues como a mí mi padre me regañó una vez... ...sí, como me dio un cogotazo y ya tuve bastante... ...yo no voy a desgraciar a mi animal... ...yo quiero mirar pues que es mi animal... ...y yo lo tengo pues ya a ver... ...ahora, hay que regañarle, hay que regañarle... ...sabes, para que él sepa obedecer... ...ahora si yo digo de matar a ese animal... ...pues que ya está muy viejo... ...sabes, y tengo la cartulina antigua... ...pues ahora ya no me dieran sacar una ley... ...que no me dieran matarlo... ...si el papel es el antiguo... ...no podemos matarlo... ...y si es el moderno... ...y ahora tardamos un año... ...en hacerle de su documentación... ...tampoco podemos matarlo... ...tiene que estar en el límite de los tres meses... ...yo tengo un animal... ...y yo lo quiero vender a usted mismo... ...y yo no puedo porque usted... ...requiere que tener unos permisos... ...número de explotación... ...y todo eso... ...y los ayuntamientos no te dejan... ...los ayuntamientos... ...va a pedir un permiso... ...para meter un animal... ...un potro, un poni... ...para los chiquillos y no te dejan... ...no te lo dan... ...porque quieren quitar el ganado... ...de lo que es el centro del pueblo... ...de los alrededores... ...yo quiero hacerme un código... ...y como tengo que retirarme del pueblo... ...500, 700, 800 metros... ...si yo me retiro de Otura... ...700, 800 metros... ...me meto en Alendín... ...o me meto en... ...Lohíjares... ...o me meto en Gavia... ...me siento más porque yo veo que esto termina... ...en esta charla termina... ...porque no hay paso... ...un chiquillo, mi chiquillo no se puede dedicar a esto... ...porque no nos dejan... ...ya no nos dejan... ...nosotros lo hemos comido antes del trato... ...hoy la bestia comen de nosotros... ...yo soy muy orgulloso... ...de ser gitano... ...de ser honrado... ...criado y nacido de este pueblo... ...que a mí me conoce todo el mundo... ...por donde quiera que vaya... ...y de apodo me dicen el mellado... ...y estoy acreditado gracias a Dios... ...y he comido, he bebido de los animales... ...y que ahora es imposible... ...de los imposibles poder tener los animales... ...yo he vendido mucho... ...si yo iba a una feria y vendía las 20... ...mulos o 30 o 40 o 50... ...y echando bestias para Barcelona... ...y para Vitoria... ...y para todos los sitios... ...el hombre que tenga un animal... ...metido en su cuadra... ...y no lo puede sacar... ...no lo puede dar libertad... ...yo aquí porque tengo campeo... ...pero que no tenga... ...eso es tenerlos presos... ...que es un maltrato... ...porque un animal debe de salir y entrar... ...y darle libertad como a las personas... ...igual que nosotros... ...y ahí tenía... ...ocho y diez gadinas... ...ahora te lo voy a enseñar... ...y he tenido que quitarla... ...porque va a haber... ...un gadinero bien hecho y todo... ...porque no puedo cerrarla... ...porque no quiere la gente esta... ...en suma... ...quejas por situaciones... ...a las que impelen los nuevos tiempos... ...y donde lo políticamente correcto... ...puede estar llevando a fomentar... ...hipersensibilidades... ...que como decía mi abuelo... ...confundan el tocino con la velocidad... ...por cierto... ...sabían que palabras de uso tan frecuente... ...como viruji, paripé, currelo, chaval... ...chungo o mollate... ...proceden del caló... ...un dialecto del romano... ...que hablan todos los gitanos del mundo... ...pero que aquí... ...pese a su ya aludida integración... ...españoles y portugueses... ...lo tienen prácticamente perdido... ...somindando al caló... ...fue el nombre de una de las primeras... ...asociaciones gitanas... ...que se crearon en Andalucía... ...y me contaron que tan hermosas palabras... ...se traducían por el sueño del gitano... ...que no era otro anhelo... ...que algún día... ...el poder vivir en tranquilidad y justicia... ...como lo hacíamos los payos... ...y me contaron que tan hispilasas... ...perjamos el áud... ...y me contaron... ...si va, entonces lo sacamos... ...el cierro que has visto... ...due... ...e por el precio... ...pero que no hay detrás... ...de las primeras sonar... ...que no hay que hacer...